Staff de ANC Brokerage aprovecha la ocasión. Primero, dar las gracias a sus clientes, amigos y relacionados por confiar a través de los años en nuestro servicio y sobre todo, esperar lo mejor para ellos y sus familias en paz, armonía y progreso. Son los deseos de Randy Ramos, su presidente. Yo, Randy, y mi equipo de trabajo le deseamos a todos los hispanos, especialmente a todos los taxistas, unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. ¡Suscríbete al canal!